Decile, bandoneón, que tango hay que cantar, no ves que está muriéndose de pena. Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que tal vez nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez cuando me fui, un verso se quedó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar. Que canto hay que cantar, decile, bandoneón, yo sé que vos también podés contar. El triste desengaño del que parte, la tibia sensación del regresar. Que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor y en la amistad. Y así poder cantar ante la gente, lo lindo que es vivir en libertad. Que tango iba a buscar la noche que me fui, si el tango siempre estuvo en Buenos Aires. Quedarme era otra forma de partir, partir otra manera de morir. Querido bandoneón, tu tango descubrió secretos de mi ayer y de mi pena. Cántame tu canción una vez más, cantame que te voy a acompañar. Que tango hay que cantar, decile, bandoneón, yo sé que vos también podés cantar. Un tango que nos una y que nos muestre, lo lindo que es vivir en libertad. Un tango hay que cantar ahora, ya lo sé, y creo en la amistad una vez más. Ya puedo así cantar ante la gente, lo lindo que es vivir en libertad. Un tango hay que cantar, ya lo sé, y creo en la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!